Música Son muy alegres, son muy alegres, las altonas penarias son muy alegres, como en esta tierra que floreciene, que floreciene. Son muy alegres, son muy alegres, las altonas penarias son muy alegres, como en esta tierra que floreciene. Son muy alegres, son muy alegres, son muy alegres, son muy alegres, como en esta tierra que floreciene. Llega las bailadoras que va llevando a Y esta copa que canto son las alturas, son las alturas